Las gracias hoy les damos a quienes estuvieron presentes Muy contentos, muy sonrientes, de esta forma nos marchamos Pa' la otra nos miramos Fue un gusto tan especial, fue el saludo aquí cordial Esta tarde tan divina, de donde se unió Santa Catarina Y el bello pueblo de Pinal Música 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 Música